Seguimos trabajando fuertemente en la activación de la actividad turística. Hoy, en el marco del Día Internacional del Turismo, hemos anunciado una nueva ruta turística, una ruta que hemos llamado la ruta creativa, porque le permite al visitante de Valparaíso recorrer los cerros donde existen industrias creativas vinculadas a la fotografía, a la producción de vestuario, a la producción artística y cultural, de tal manera que puedan conocer a ese Valparaíso profundo que existe en los cerros porteños. Xochitl Poblete, encargada de turismo de la Alcaldía Ciudadana. Bueno, estamos lanzando un nuevo tour a la comunidad, en este caso, en el marco del Día del Turismo, que es un día que nos permite no solamente reconocer el valor del turismo dentro de las vocaciones de nuestra comuna, sino que también reactivar esta actividad que ha sido una de las más afectadas por la pandemia en este último tiempo. El recorrido que lanzamos hoy día es un tour que está vinculado al turismo creativo, que nos muestra distintas posibilidades, distintas experiencias de turismo vinculadas a las acciones, a los oficios creativos de nuestra ciudad. Este, además, es un tour que tiene una característica especial y es que tiene una intérprete de lengua de señas, de tal manera que, además, es un tour inclusivo y responde, de alguna manera, al lema que ha tenido la celebración del Día Internacional del Turismo acá en nuestro país, que es crecimiento inclusivo. Entonces, estamos dando a conocer este tour que vamos a realizar el día de hoy con distintas asociaciones gremiales, pero también con gente que se ha inscrito para participar de él a través del correo electrónico turismo arroba monivalpo.cl. Carla Meyer Arancibia, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso. Cuéntanos acerca de este interesante trabajo que se está realizando, digamos, la accesibilidad junto con la Dirección de Desarrollo Social y la Oficina de Diversidad, o con turismo. Mira, desde la Dideco depende la Oficina de Diversidad Funcional. Esta oficina trabaja con la Comunidad Diversa de Valparaíso, una de esas comunidades en la Comunidad Sorda, y conversando con la Dirección de Turismo, acordamos que parte de los tours que se van a realizar en la comunidad, una vez al mes va a hacer un tour inclusivo, es decir, que va a contar con un intérprete en lengua de señas, lo que va a permitir acercar a la comunidad sorda a este tipo de iniciativas que desarrolla el municipio. Entonces, es un acceso que la comunidad sorda no tiene de manera regular, es un beneficio que vamos a poder entregarle, y con eso poder ampliar la oferta turística, porque en definitiva si tenemos la posibilidad de tener intérprete de lengua de señas una vez al mes en fechas claras, gente sorda de otras comunidades, de otras comunas, también va a poder acceder y venir a conocer a Valparaíso. Así que, es una iniciativa de trabajo conjunto, colaborativo, que es un poco lo que hemos venido realizando con distintas direcciones de la Alcaldía Ciudadana. Carolina Vázquez, directora de Cámara Lúcida. Aquí se inicia esta ruta creativa, y vamos a hacer una actividad de mostrar cámara oscura, para que vean cómo se genera la imagen desde dentro. ¿Qué te parece a ti este tipo de iniciativas? ¿Turismo creativo? ¿Es una nueva faceta que se puede... O sea, yo creo que es súper importante, y que está bien que se haga, porque creo que está súper conectado el turismo, la cultura, el arte y la educación. Entonces, está súper bien que... Y yo soy porteña, es decir, que me interesa también que Valparaíso salga adelante con todas estas actividades. ¿La invitación entonces se la dejó? Le dejamos la invitación, sí, a todos para que puedan venir a la actividad, y para que sigan haciendo estos recorridos y todas estas actividades que están planificadas. Me parecen súper interesantes. Mauricio Cifuentes, coordinador general del programa estratégico regional de Corfo, Valparaíso Creativo. Bueno, el programa Valparaíso Creativo es de la Corfo, y nuestra misión justamente tiene que ver con dinamizar la actividad creativa en la ciudad de Valparaíso, sobre todo potenciando los emprendimientos creativos que están presentes, que desencadena obviamente una demanda turística. Lo que se viene obviamente es muy interesante, porque el turismo interno ha crecido muchísimo dada la pandemia. Valparaíso, como lo mencionaba recién, tiene una ubicación estratégica muy, muy privilegiada con respecto a Santiago, y la cantidad de actividades creativas que están en un radio muy pequeño de espacio es muy amplia. De hecho, pocas ciudades en Chile tienen esa característica. Entonces, nosotros vemos como programa que hay muchas oportunidades. Sin duda, hay que trabajar de forma colaborativa, y eso es lo que estamos obviamente trabajando junto a la municipalidad y varias unidades de ella. Pero también obviamente se requiere el apoyo de otras organizaciones de turismo, empresas y instituciones públicas que se sumen a esta iniciativa. Así que ese es el llamado. Felices de poder partir. Se supone que en diciembre, entre diciembre y septiembre del próximo año, o sea, diciembre de este año y septiembre del próximo año, se genera la recuperación total del turismo según cifras de FEDTUR. Así que hay que solamente ponerse a trabajar. Muchas gracias.